Los cuatro retos principales que tiene la liga o las ligas del fútbol europeo ha sido quizás uno de los retos más importantes y lo que se está hablando, que lo tengo previamente descrito, es la importancia que tiene el fútbol a nivel de ingresos. He estado siendo muy vinculado al deporte, he trabajado en Adidas, donde he tenido una relación muy estrecha porque éramos una empresa que hacía el patrocinio para las Copas del Mundo de fútbol. Y hoy quiero hablar muy brevemente primero sobre los retos internacionales que tiene. ¿Y los números? ¿Aquí hay más de tres números? Uno, los números son en Solvencias Alemania, en Facultad Nacional y en Facultad Deportiva. En títulos, España. Sí, sí. Luego veremos cómo se está en el momento bastante elevado. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, otro tema que creo que es importante también hablar, sobre todo de 40 entrenadores españoles de la liga, a China, que es un país destino y potencial enorme. Yo no me voy a disculpar porque no voy a representar chino. La industria del fútbol, esto ya genera un conflicto más cultural dentro de lo que es el mundo del fútbol, un poco casi en el mundo del deporte, ¿no? Yo soy de los que creo en la industria del deporte, creo por lo tanto en la industria del fútbol, ¿no? Es una legislación por lesión que existe solo en España. Yo no he hablado con el fútbol porque parece ser que han ido a la FIFA, al TAS, porque han entrado a circunstancias, ¿no? Eso ya es una cuestión de ellos, ¿no? Yo creo que también es un tema de interpretación de la norma. Porque la FIFA, y os opina, que han tenido el castigo en septiembre. ¿La liga puede entrar, Inés? ¿Puede hacerlo algo? La liga, no, la liga es cuando siempre, en el momento que quiera fichar a Turán, tiene que pasar la ficha por aquí. Que si pasa por aquí, nosotros le daremos el OK sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero hasta ahora... No ha venido. Por aquí no ha venido todavía la ficha de Turán.